Si es domingo, hay fútbol. Desayuna con la Serie A, Cagliari, Fiorentina. Luego en Inglaterra, el Liverpool de Klopp visita Crystal Palace. A continuación, el Chelsea va por más al Tottenham. Y para terminar la jornada, el PSG de las Estrellas recibe a Ray. Este domingo, dímelo todo, por ESPN y Star Plus. ¡Gracias!